Carlos Arcos, un destacado transportista de Coacalco, ¿qué representa para usted? Pues hace unos momentos estar aquí platicando con el candidato Eruviel Ávila Villegas, quien es del Valle de México, pero también conocedor de toda la problemática del Estado de México. Adelante, señor. Para nosotros es un honor y un orgullo que sea un vecino del Valle de México el candidato a la Gobernatura del Estado de México. Cuenta con todo el apoyo del transporte, el especial de Octana, todos los transportistas, él sabe la problemática que tenemos, tenemos confianza que él va a resolver los problemas que tenemos. Ha entendido que él salió de un sector como es el del transporte, ¿qué es lo que se espera ustedes como un grupo organizado aquí en el Valle de México? Tenemos mucha confianza en él, con su dedicación y su trabajo, y sabemos que va a cumplir con los compromisos. Se ha hablado mucho que él por ser el grupo Valle de México no tiene cabida por no pertenecer a esa elite de Atlacomulco, pero ¿qué se espera, qué más se espera de Herubil? Herubil, el pueblo, la sociedad en general, los mexiquenses, queremos ser gobernador del Estado de México. ¿Algo más que agregar sus micrófonos y televisión? Solamente, enhorabuena y estamos trabajando para lograrlo. Muy amable, gracias.